Bienvenidos al canal EGACAL ABC del Derecho, entrega número 61, el derecho a la consulta, segunda parte ¿Qué ocurre cuando el Estado y los pueblos indígenas alcanzan acuerdos? Cuando esto ocurre como consecuencia del proceso de consulta, tanto el Estado y los pueblos indígenas tienen la obligación de cumplir el acuerdo al cual han arribado ¿Qué sucede si no se alcanza un acuerdo? En caso no alcancen un acuerdo, corresponde a la entidad estatal que propone la medida adoptar una decisión Cuando esto ocurra, dicha entidad deberá motivar su decisión y hacer todo lo necesario para garantizar los derechos colectivos de los pueblos indígenas asegurando la protección del derecho a la vida, a la integridad y al pleno desarrollo de estos pueblos El contenido de esta medida debe estar acorde a las competencias de la entidad promotora Asimismo debe respetar las normas de orden público, los derechos fundamentales y garantías de la Constitución así como preservar la supervivencia de los pueblos indígenas ¿El derecho a la consulta implica un derecho de veto de los pueblos indígenas? No, por cuanto es un proceso de diálogo que se funda en el principio de buena fe El Tribunal Constitucional ha señalado que no se desprende de los artículos del Convenio 169 que los pueblos indígenas gocen de un derecho de veto Asimismo, según las observaciones realizadas por la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo los procesos de consulta no implican derecho a veto por parte de los pueblos indígenas ¿A qué entidad le corresponde identificar a los pueblos indígenas a ser consultados en cada proceso? El proceso de identificación le corresponde a la entidad pública que promueve alguna iniciativa susceptible de afectar a la población indígena Este proceso se realiza considerando el criterio subjetivo y los demás criterios objetivos consignados en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo Recuerda, suscríbete y difúndelo ABC del Derecho La forma más sencilla de repasar el derecho aquí, en el canal de GACAL